Señor Presidente, hoy se ha hablado tanto acá de libertad de prensa, de libertad de expresión, del asesinato de la penca, y lo ha hecho un representante del Partido de Liberación Nacional, don Rolando González, al cual yo le respeto mucho su oratoria, pero creo que hay algunas reflexiones que hacer, compañeras y compañeros. El lamentable hecho de la penca impune en momentos tan difíciles para el país, donde los jóvenes de ese momento bregábamos por la caída de la dictadura de Anastasio Somoza, y un asesinato como este a la prensa nacional, propiciada por la derecha, por el protagonismo que este país tuvo en la caída de Anastasio Somoza. No podemos volver la cara para otro lado cuando se trata de estas situaciones, porque en el país de ese momento en adelante vino Alcoa, vino el Combo, vino el Tratado de Libre Comercio, y una gran cantidad de periodistas pagaron su osadía de dar la noticia en forma veraz y oportuna. Periodistas que pagaron con su despido del periódico La Nación, propiciado y dirigido por el bipartidismo del Prusk, y después pega esto don Rolando González con la situación de Venezuela. Y es que pareciera que no se entiende que la sociedad venezolana hoy está partida en dos, y que aquí no vemos las manifestaciones de la oposición, y que aquí no vemos, excepto por ráfagas, los discursos de la parte gubernamental, pero sí están, igual que lo hicieron en el Tratado de Libre Comercio, obedeciendo a la Embajada Americana, como lo hicieron en el Tratado de Libre Comercio, donde la Embajada Americana daba las grandes fiestas para jefes medios, para gerentes del ICE, de la Caja del Seguro Social, para empujar un Tratado de Libre Comercio que nos hace más pobres, más miserables y más dependientes. Don Rolando González se aprovecha de la situación venezolana, donde seres humanos están en una disyuntiva, porque el problema no empieza cuando Chávez llega al gobierno, el problema empieza cuando se caen los dictadores venezolanos, y llega a la presidencia de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, amamantado por liberación nacional en este país, protegido por liberación nacional en este país, y en dos periodos saquea el Estado venezolano, llevándose todo el dinero de sus arcas públicas. Repatriado por Hugo Chávez ese dinero a Venezuela, estaba en Suecia y en Suiza. Y el PUS no se quedó atrás, aquí se protegió, se protegió a Blanca Ibáñez, la esposa de Jaime Lucinchi, uno de los sinvergüenzas más grandes, que saqueó al Estado venezolano también, y que su esposa se llevó miles de millones, y la metieron aquí para protegerla, en los gobiernos del Partido Unidad Social Cristiana. Eso se parece que se olvida, eso parece que no existió en la historia de este país. y hoy nos traen un diputado del Estado de Zulia, nos trae el Partido de Liberación Nacional, porque es el que ha puesto la cara, y ahí va Mario Redondo, y Otto Guevara, y toda la derecha de este país. No, pues si yo fui, yo no fui de la derecha. Usted es uno de los responsables, ustedes, es mentira que ustedes no son social cristianos, porque ustedes no conocen ni el forro de la doctrina social de la iglesia, Luis Vasquez. Luis tú, me resuelve, hace lo que está pasando, y ahí a un lado. Pero vaya, vaya ya, y vaya y luche con ellos, vaya y luche con ellos en las calles. Es que es muy rico aquí, estar en limón y protegido ahí, y llamar helicópteros cuando tienen una bronca. Pero traen a un periodista, y vea lo que hace ese periodista, vea que es envergüenzado, Juan Luis Jiménez Zucar, y la gente de Antonio Álvarez de Santi. Toledo, a partir del minuto 35, empieza a decir hoy en Radio Monumental, que los políticos que callan sobre Venezuela, lo hacen por intereses ideológicos o económicos. Como es el caso de Costa Rica con Alunasa, y sus petrodólares. Al igual que el partido político en España, Podemos, que es financiado desde Venezuela. Luego afirma en el minuto 36, ahí está la grabación, que los que ganan elecciones en el municipio donde está Alunasa, en Esparza, donde ustedes, de esa región de ustedes, lo hacen gracias al apoyo económico venezolano. Para Toledo, la municipalidad de Esparza sería una institución colonizada por la petrochequera de Alunasa. Finalmente invitó a ir al municipio y hablar con la gente para corroborar la compra de votos. Resulta que el alcalde de Esparza es de Liberación Nacional de la tendencia de don Antonio Álvarez de Santi que recibe petrodólares de Venezuela de ese régimen corrupto de Nicolás Maduro. Y entonces dejamos entrar al país a una persona que es requerida por el Ministerio Público venezolano. El Ministerio Público venezolano por actos de él en Caracas alegando ahora inmunidad. Él es senador del diputado del Estado de Zulia, no es diputado nacional. Y es requerido por eso, por terrorismo. y viene aquí a ofender a la gente de Esparza y de Orotina. Y de Orotina porque no me va a decir usted Juan Luis Jiménez Zucar que Alunasa no ayuda a las comunidades de Orotina también. Entonces San Mateo también todas esas zonas. Entonces muchas veces se vuelve la cara para otro lado para tratar de apantallar con cosas que ocurrieron en la historia de nuestra América Latina que ya no son las dictaduras. parece que a muchos les hacen falta las dictaduras. Los asesinatos de jóvenes los miles de jóvenes todavía hoy en la Plaza de Mayo en Argentina las viejitas clamando por lo menos que le devuelvan a donde fue enterrado su nieto. Miles miles de estudiantes masacrados asesinados enterrados para callar la idea. Y resulta que América Latina cambió y América Latina cambió y Costa Rica cambió Costa Rica cambió en el 2000 con el combo energético se empezó a caer el bipartidismo y es la juventud son los jóvenes los que ya no les interesa a Figueres ni les interesa a Calderón Guardia ni les interesa a los mariachis ni les interesa ese tipo de cosas sino que están por el desempleo por las faltas de oportunidad por la exclusión social que está viviendo el país por la pérdida de nuestro Estado Social de Derecho entregándole a las instituciones más representativas al capital multinacional como hicieron con las telecomunicaciones como hicieron con la banca por eso es el cierre del Banco Crédito Agrícola porque es una institución del Estado no es el BAC San José que se robó el BAC San José se robó todas las bases de datos de la caja del Seguro Social y aquí ningún diputado viví yo brincando estoy requiriendo ahora la caja a ver qué han hecho sobre ese robo del BAC San José de toda la base de datos de la caja del Seguro Social se lo robaron y el BAC San José hoy ocupa los primeros lugares como banco en este país y entonces nos empiezan a llegar mucha información de lavado de dinero ya en la banca estatal de lavado de dinero a través de los bancos del Estado y qué más doloroso que eso que perder la institucionalidad qué más doloroso para un país para los jóvenes que hoy salen de las universidades y que no tienen empleo y entonces tratamos de borrar el sol con un dedo echándole la culpa a Nicolás Maduro y a Venezuela sobre los problemas que pasan aquí para dejar completamente a la imaginación lo que está ocurriendo yo no vengo a defender el régimen de Nicolás Maduro soy simpatizante de la revolución bolivariana porque hoy está en juego no la revolución bolivariana la de Bolivia la de Ecuador los pasos fundamentales que dio Argentina los pasos fundamentales que dio Bolivia en Ecuador ya las multinacionales no tienen la mayoría del capital lo tiene el Estado ecuatoriano ya hoy los indígenas en Bolivia no son excluidos y entonces América Latina cambió el continente más rico del mundo América Latina saqueado saqueado por las fuerzas neoliberales por las multinacionales entonces compañeras y compañeros en honor a los caídos en la penca no debemos venir con discursos panfletarios aquí no podemos callar no podemos borrar la historia debemos más bien hacer una reflexión para ver qué está pasando en el país y las próximas elecciones va a ser un termómetro más difícil porque van a ver las juventudes participando o sin participar y estoy seguro estoy seguro que hoy a liberación nacional y al PUS le cuesta mucho más hacer sus asambleas hacer su engranaje político estoy seguro completamente seguro entonces debemos de reflexionar el partido unidad social que no es ni social ni mucho menos cristiano y ese partido va de pique con y se va a llevar entre las patas también a Jorge Rodríguez muchas gracias conmigo